Alejandro, que está en la oficina, está en la delegación de Madrid, Juanfran, que está en la delegación de Murcia, pertenece a la empresa Rebrand, que es absolutamente referencial en diseño, en branding, en marca, trabajando con muchísimas empresas de distintos tamaños, desde grandes a pymes a autónomos, y que a través de su metodología, y adelanto algo que es el árbol estratégico, nos hablarán de marca, nos hablarán de diseño de marca, pero también nos hablarán de hacer marca a través de la organización y a través de la cultura de la empresa. Todo esto, que son un poco más general, ello lo aterrizarán. Creo que va a ser muy buena charla, son unos bestias pardas, no paran, ¿de acuerdo? Y nada, os dejo con Alejandro y Juanfran, y un poco más, adelante. Pues muchas gracias por la presentación, me quito del foquito. Yo soy Alejandro, él es Juanfran, no vamos a extenderlo más en la Quínes Somos, y os vamos a empezar a contar lo que hacemos. Primeros cinco minutos para contaros lo que hacemos, para que tengáis una imagen de dónde andamos, y luego ya nos metemos a recorrer el viaje que os vamos a proponer. Explico un esquemita de lo que vamos a ver, o parte de lo que vamos a ver. Sabéis que todas las empresas se construyen bajo un modelo de negocio, toda organización tiene un modelo de organización, una, dos, todas las empresas tienen un conjunto de servicios o un servicio específico, tres, todas las empresas tienen un montón de cosas, objetos, nosotros llamamos artefactos, pero pueden ser elementos de diseño, elementos, por ejemplo, una cafetería tiene un artefacto que es el espacio, una empresa que vende vehículos tiene cosas que se llaman coches, son cosas, objetos, ¿de acuerdo? Artefactos o productos. Una organización tiene esos tres grandes elementos, algo estratégico, diseño de modelo de negocios, algo más táctico, que serían servicios y algo más operativo que serían cosas, productos. De otro lado, y en el lado opuesto, una empresa está compuesta de cultura, de una cultura más o menos reconocida, de una estructura, equipos, y de competencias asociadas a los equipos, a las personas que componen los equipos. Y lo que conecta este mundo del modelo de negocio con el modelo cultural es un elemento central que es la marca. La marca es el elemento conector que hace que tu modelo de negocio y tu gente estén identificadas. La marca nosotros la dividimos en tres partes. Identidad, que ahora hablaremos de ello, relato e imagen. Con estas seis golpes de vista, nueve, perdón, tres, tres y tres, Rebrand lo que hace es trabajar estos tres niveles y lo que nos encontramos es que lo habitual es que una compañía en España, hablo de cualquier nivel, es que estos tres niveles están desajustados. Mi producto no tiene que ver con mi modo de negocio, mi imagen no tiene que ver con mi identidad, mi gente no se identifica con el producto, suelen estar así, trastablillaos, descolocados. ¿Qué es lo que hacemos desde Rebrand? Trabajamos e ideamos un proceso, un itinerario, para que eso esté bien empaquetadito, esté alineado, esté armado, clac, clac, y digan, ah, que esta empresa hace esto, va hacia este lugar, lo hace de esta manera, hablo en el sentido horizonte utópico, no lo que todo el mundo querríemos. Nosotros ayudamos a transitar a las empresas desde una situación de cierto descoloque, en alguno de sus aspectos, hacia una imagen más deseada y más colocada, y diseñamos ese viaje. ¿De qué vamos a hablar hoy exactamente? De un momento del viaje, del principio del principio, de cómo se arranca un proceso de estas características. ¿Os apetece? ¿Sí? A mí también. Pero para que a nosotros nos apetezca, tenemos que conseguir que a vosotros os apetezca. Y nosotros somos muy preguntones. Somos muy preguntones. Porque esto de las marcas y las empresas y tal, todo el mundo sabemos, todo el mundo tenemos empresas, todo el mundo tenemos una marca, todo el mundo tenemos un nombre, todo el mundo hemos pensado cómo quiero llamarla o qué tengo que decir en un plan de comunicación. Todo el mundo hemos... O sea, es como la decoración, que todo el mundo sabe. ¿No? O como de coches, que todo el mundo sabe. O como de fútbol, que todo el mundo sabe. Bueno, pues de esto también todo el mundo sabe. Cuando digo todo el mundo sabe, es que todo el mundo tiene una opinión. Entonces, para nosotros, vuestra opinión cuenta. Y por eso os vamos a preguntar, para que nos digáis qué pensáis, sentís en cada momento. Y la primera pregunta que me lanzo, ¿a mí mismo y a Juanfra y a vosotros? Es una pregunta un poco sofisticada. ¿Sabría decirme a alguien qué es la identidad de una empresa? ¿La identidad de una empresa? ¿A qué huele? ¿Qué podría ser? ¿Por qué está conformada, chicas, la identidad de una empresa? ¿Alguien se atreve a lanzar así? La identidad debe ser algo como... Voy a hacerlo más fácil, que veo que se pone sofisticado. ¿Alguien se abre y decirme cuál es la identidad de una persona? ¿El DNI? ¿El DNI? ¿El ADN? ¿Qué quieres decir con ADN? ¿El corazón, el de todo? ¿La diferencia? ¿Lo único, lo que caracteriza? ¡Guau! Me gusta. ¿El alma? ¿La identidad es eso? ¿La filosofía? ¿Qué más, qué más, qué más? ADN, identidad, DNI, alma, lo que te caracteriza, ¿qué más la identidad? ¿Qué más? La forma de actuar. ¿Qué más es la identidad? ¿Dónde, cómo y cuándo nace? ¿Dónde, cómo y cuándo nace? Muy bien. ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¿Lo que te diferencia de otras identidades? ¿Lo que es y no lo que quieres ser? ¿Lo que eres? ¿Y no lo que quieres ser? Muy bien. Fantástico. Esto para la primera pregunta, sí, está realmente bien. Segunda pregunta. Segunda pregunta interesante. ¿Alguien se abre y decirme ¿alguien se abre y decirnos ¿qué es la imagen? ¿Lo que queremos ser? ¿Lo que queremos que vean de nosotros? ¿O lo que ven de nosotros? Lo que ven de nosotros. Muy bien. Esta ha sido mucho más rápida, ¿eh? Claro. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos en una cultura de mucha imagen. ¿Vale? Como estamos en una cultura de mucha imagen, que nos lo meten todo por nosotros, es fácil. Es lo que quieren que compre. Es como me muestro. Es como soy entendido. Bien. Una cosa es la identidad, lo que soy, y otra cosa es la imagen. ¿Cómo soy percibido? ¿Queréis que confundimos los dos aspectos? Sí. Un montón. Un montón. Los confundimos un montón. Y parte del problema de que no vendáis más o no vendáis mejor es porque confundimos los dos planos todo el rato. Identidad es lo que soy e imagen es como soy percibido. ¿Qué pasa cuando Laura, tu identidad, lo que Laura es, coincide con su imagen? Con lo que de Laura has entendido. ¿Qué ocurre? ¿Qué piensa la gente? No va a contestar Laura que le va a dar rubor. Laura tiene una identidad X y es percibida con una imagen X. ¿Qué pensáis de Laura? No, no, ¿pero qué pensarás? Aparte de lo que te parezca a la X, me interesa conocerla, es auténtica, es coherente. Bingo. Cuando identidad e imagen coinciden más allá del contenido de la X, te interesa conocerla, es coherente, te parece auténtica. Al contrario, ¿qué pasa cuando la identidad X de Laura no coincide con su imagen y resulta ser una imagen Y? Genera dudas. Genera dudas. ¿Qué más? Desconfianza. ¿Habéis entendido esto? Se ha acabado la conferencia. No tengo más que... Bueno, ¿ya ha llegado? Tres horas resumidas en tiempo. Muy bien. Es lo que quería deciros. ¿No, Jofra? Sí, sí, sí. Y además, habéis participado mucho más que otro grupo en los que hemos estado. Muy bien. Si queréis, seguimos. Sí, ¿no? Ya que hemos venido, ¿no? Esa es la clave. Identidad, pero fijaros cuál es la perversión del tema. Cuando hay una coherencia, una concordancia entre identidad e imagen, no estás preguntándote sobre el contenido de la X, sobre el contenido. Primero estás velando porque tú lo entiendas y sea coherente. Que luego te identifiques o no es un tema de segundo nivel. Primero lo que velas es por si comprendes, si tiene lógica. Luego ya optarás o no optarás. Pero lo primero que genera rechazo o tracción es la coherencia. Si tú no ves coherencia, ya puede contarme lo que quiera. Ya puede contarme lo que quiera. Si tu empresa lo que dice y lo que es no coincide con lo que, cómo es percibida, estás mal. Estás mal. Estás mal. Y esto es lo habitual. No somos capaces de poner nombre a nuestra identidad y si no eres capaz de poner nombre a tu identidad, ¿vas a ser capaz de darle un aspecto, un look and feel a esa identidad? ¿Un mensaje? Vas a dar más vueltas que un palomo cojo. Por tanto, las preguntas cuando hablas de branding y hablas de vender, de aproximar una propuesta de valor a tu usuario, hay que hacerse preguntas identitarias siempre. Identidad es lo que soy e imagen como soy percibido, que son dos aspectos de la realidad, pero no es ni una ni la otra, son las dos relacionadas. ¿Ponemos algún ejemplo así? ¿Interesante? Vamos a poner algún ejemplo interesante. ¿Os suena Kate Moss? ¿Kate Moss? Sí. Bueno, a lo mejor algunos señores no. Pero bueno, es una top model, os lo digo ya, que le ha ido muy bien en el mundo del top modelismo, que de repente su identidad, que era una identidad configurada en torno al mundo de la moda, con cierta exclusividad, un poco límite y transgresora, ¿no? identificaba a personas, mujeres generalmente y mujeres jóvenes generalmente, en torno a una forma y una moda de moda un poco transgresora, tampoco mucho, un poquitín, pero de repente esta identidad configurada por su estética, por su mensaje, por su imagen, por su tal, la pillan a la chavala esnifando coca con su colega en una revista en primera plana del Time. Y toda la prensa vaticinó la muerte de esta señorita desde el punto de vista comercial. Y ella lo que hizo fue, ella nunca dijo que no fuera un poco maloncha, nunca dijo que no tuviera noche y lo que hizo fue, pero si yo soy eso, y reconoció para sí todo ese lado oscuro, lo hizo a valor y acto seguido, en vez de decir yo no fui, sino yo lo he hecho y tiro para adelante, saca una línea de complementos para mujer y lo vende todo. Y lo vende todo es que lo está vendiendo todo y ha pasado su negocio del mundo a soy mujer pasarela a soy mujer productora de valor con producto propio. ¿Dónde se sustenta el negocio de esta chiquilla? En la autenticidad. Yo no querría para mi hija ni por asomo que se pareciera a Kit Moss. Yo no lo quiero. Pero la gente valoramos la autenticidad. Digo, mira la chavala, ha tenido lo que me había que tener. En vez de escamotear y ocultar, dice, al pan pan y al vino vino y tiro para adelante con los faroles. Si me preguntas éticamente mi juicio no te lo voy a decir aunque parece obvio. Pero yo te digo desde el punto de vista del branding lo entendió o tuvo un buen asesor cerca o tuvo un buen asesor cerca. Le digo, tira para adelante. ¿Y sabéis por qué funcionó? Porque todas tenemos un poquito de Kate Moss en nuestro corazón. Todo el mundo, todas querríamos alguna noche irnos a hacer el loco por ahí. Y ese lado vamos a llamarlo loquito que tenemos todas lo identificamos con ese momento de Kate Moss. Y cuando alguien quiere hacer un poco el cabra no lo sabe pero piensa en la portada del Time. Hombre, las que no sabéis quién era, no. Y le pones valor y dices, anda, es que esta chavala lo dijo y lo hizo y no lo ocultó. Y eso tiene valor. Más allá del juicio ético y moral que me lo guardo para mí. para que veáis la potencia. O sea, esta chiquilla sacó después una línea de moda de complementos de mujer y es que le está yendo mejor que cuando hacía Pasarela. Que sigue haciendo, por supuesto. He puesto un ejemplo así como muy conocido pero podríamos hablar de ejemplos de pipa risi o gusanitos no sé qué. Podríamos hablar de casos más específicos o más locales. Cuando armonizamos identidad con imagen genera atracción. Cuando está descolocado genera desapego y duda. ¿No os acordáis cuando estabais en el instituto y ligabais? ¿Sí, no? Bueno, algunos ya no os acordáis. El típico chaval de clase que se le veía venir y le entras a tu amiga y dices me ha entrado Julanito pues prepárate porque este solo quiere tema. Y dices que no, que no, que solo quiere tema. Vale, vale, que solo quiere tema y al final ¡Tema! Y dices es un cabrón. Dices no. Él lo sabía, tú lo sabías, todos lo sabíamos, tú querías tema. No es ningún cabrón. Es así. Si el tío hubiera ido súper fino, súper fantástico, súper elegante y luego lo que quería era tema, ahí sí te lo compro. Pero estabas preavisada con corneta, con todo. Vuelvo otra vez al juicio ético. Está mal, está bien, es peor, es mejor. No entro. Y dices anda, ten cuidado, te hace gracia, este es el, este es este. Es más, hablamos en la comida, cuando resulta que hay empresas de este tipo, relaciones de este tipo, personas de este tipo, incluso hasta les disculpas el tema. O sea, es que, es que, que no lo puedo evitar. O sea, cuando vemos coherencia, cuando vemos concordancia, genera, genera, genera lógica, lógica, atractura, lógica de vínculo, aunque no sea lo que tú querrías para ti. Miremos nuestras empresas, miremos nuestros emprendimientos. ¿Hay concordancia entre lo que soy de fondo y lo que, como soy percibido? Para mí que no. Hay incluso una pregunta antes de esa, y es la que, la que no nos solemos hacer, porque es más compleja, y es, miremos, ¿qué miramos? ¿Cuándo miramos? Miramos la imagen, ¿verdad? Porque nos resulta más fácil, en lo más superficial, es a lo que incluso puedo hablar con mis amigos de, oye, ¿tú cómo ves a esta empresa? Y lo primero que nos viene a la cabeza es, la imagen. ¿Por qué? Porque está muy difícil preguntarse la identidad. Porque es que la identidad se construye con muchos elementos, aparte, y además más profundos, y además que forman parte de algunas cosas, incluso de las que no quiero a veces ni hablar, porque forman parte de algo interior, ¿no? Bueno, bueno, estas cosas que queden de puertas adentro, claro, claro, que queden de puertas adentro, pero ¿cómo están? ¿Cómo son? ¿A partir de dónde construimos nuestra imagen? Normalmente, la pregunta de cómo somos, se nos va a la imagen. Pero porque también, pues nos cuesta, y como somos un poco agua, pues vamos por donde más fácil nos lleva. La pregunta está en las dos cosas. ¿Qué imagen damos? Pero también, ¿qué somos? Y esa es la que no solemos hacernos, que nos cuesta mucho más. Y ahí hay una clave, ¿no? De encontrar la autenticidad de lo que estamos poniendo en el mercado. Y para que os deis cuenta que no es tan obvio lo que estamos diciendo, aunque parezca, vamos a hacer un ejercicio. ¿Todo el mundo coge una hojita de papel? Y un boli. ¿Sí? Vale un lápiz. Aquí sois gente de campo, ¿no? Hay campo alrededor. Y playa. Campo, monte y playa. Campo, monte y playa. Una hojita de papel. Y todo el mundo tiene un tío, una tía, un padre que tiene un terrenito. Una parcela. ¿No? Vale. Si lo tengo yo, que soy de Madrid, no lo vais a tener vosotras. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Voy a pintar en la pizarra. Si no veis la pizarra, cámbiate para allá. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Bien. Todo el mundo tiene papel, todo el mundo tiene boli y todo el mundo se calla. ¿Sí? Las tres cosas. Fenomenal. Un padre de Villena, don Antonio, conocido en Villena, tenía un campo. Dibujadme un campo. Y el campo, el campo tiene esta característica. Es exactamente así. No cualquier campo, sino esta parcela. Esta es una parcela que esta cota, que es A, la que sea, esta la duplica. Esta es dos A. Y esto es dos A y esto es A. ¿Qué significa? Que es como un cuadrado, pero sin un cuarto. ¿Vale? Es como un cuadrado, sin un cuarto. ¿Sí? Todo el mundo, todo el mundo dibuja el campo de don Antonio. En Villena, había un señor que se llamaba don Antonio que tenía un campo. Don Antonio ya tenía edad. Y tenía una edad ya como para hacer el testamento. Para testamentar. Don Antonio tenía dos hijos. Y dice, ahora que tengo 70 años, voy a partir la tierra en dos trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Dividido en el campo en dos trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Sois don Antonio y tenéis que partir esta tierra en dos trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Y como sois gente de campo y de Villena, hacéis así y os tengo que felicitar por vuestra ganabilidad. Pero he de deciros, dibujaros otro campo al lado. Igual, igual que el anterior. Es otro, no es el mismo. ¿Vale? Dibujáis otro. Tengo que deciros que don Antonio, que tenía dos hijos en Villena, era un poco pendejo. Y tenía un bastardillo. Tenía un bastardillo con la panadera. Y a los 70, como uno pierde algunas de estas, se vuelve tierno y cariñosón. Y dice, no voy a ser el que no deje a esta niña sin nada en la vida. Y dice, voy a dividir el campo en tres trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Divididmelo. Muy bien. Y como sois de campo y de Villena, rasca, rasca. Fenomenal. Maquinones. Pero es que la cosa no queda aquí. Dibujadme un campo al lado. Igual, igual que el de antes. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis dibujado? ¿Sí? ¿Lo tienes? Este, este del mismo don Antonio. El problemilla que tenía don Antonio, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Que no solo entró en su día a la panadera, también entró a la charcutera. Y dice, mira, ya que lo he hecho todo tan mal, lo reconozco y parto mi campo por mis cuatro hijos. Los dos naturales y los dos bastardos. tal, y los dos bastardos. Divididme el campo en cuatro trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Dibujad, dibujad. Y calladitos, os quiero concentraos. Os quiero concentraos. Dibujad, chicas. Sí, sí. Esto es muy serio. No podemos comprar una parcela. No podemos. No podemos comprar parcela. Aquel que lo consiga dibujar, shhh, cuatro trozos, iguales, en proporción, tamaño y forma. Aquel que lo tenga, escúchame, ¿cómo te llamas? Consuelo. Aquel que crea que lo tiene, lo tapa, levanta la mano y nos llama o a Juanfra o a mí. ¿Lo tienes, Consuelo? Bien. Comprueba que ese triángulo que te ha salido, uno es mucho más grande que los demás. ¿Tú crees que este trocito... Pues si lo dibujas menos regular, verás cómo no es posible hacer esa división. ¿Este triángulo es tan grande como ese? No. Aquel que lo consiga dibujar, lo tapa y levanta la mano. Este triángulo, si me toca a mí, genial. Si toca a ti... Bien. ¿Lo tienes? ¿No? Dibuja, dibuja. ¿Lo tienes? A ver. Perfecto. ¿Tu nombre? Mónica lo ha conseguido. Amparo también. Amparo también lo ha conseguido. Puras mujeres. Las mujeres que reparten bien. Dibuja, dibuja, dibuja. Te lo vas a encontrar. Te lo vas a encontrar dibujando. Bien. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Un, dos, tres, cuatro y cinco trozos. Y además estos dos más pequeños. No, 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 no. No son iguales. No son iguales. Le da la vuelta hacia el pico y entonces digo, bueno, pues... Sí, pero si me toca el grande me encanta. ¿Y el pequeño? No. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Miradme, anda. Este era dificilillo. Uno, dos, tres y cuatro. Aparte que os sintáis fatal por no saber dividir una cosita en cuatro trozos. Cosa, cosa que puedo entender. Lo peor no es eso. ¿Sabéis qué es lo peor? Que don Antonio tenía un quinto hijo. Pero, pero, había heredado un trozo de tierra que hizo que tuviera el cacho que le faltaba. Un cuadrado absolutamente regular. Divididme el cuadrado en cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. El que lo consiga lo tapa, levanta la mano y nos lo enseña. Cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. Tápalo. Tápalo. Cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. Luis ya lo tiene. ¿Y tú? Rosa ya lo tiene. Mónica ya lo tiene. ¿Tu nombre es? Chesca ya lo tiene. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero. Levantad la mano si lo tenéis. Seis personas de cuarenta y tantas. Miradme anda, guapetones. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Lo habéis visto? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos liado. Que pensábamos que era más difícil. Que nos estábamos hundiendo en la miseria. Sí, sí, sí. Que pensábamos que era más difícil. Que le van a dar un premio a ese hombre. Por tanto, hijo. Pero ¿qué ha pasado en el contexto? ¿Qué ha pasado en este rato? ¿Qué ha pasado? Decídmelo. ¿Cómo? Incertidumbre. Inseguridad. ¿Qué más ha pasado? ¿Qué hemos pensado? ¿Cómo, cómo? ¿Y qué pensabas? ¿Y cuál ha sido el pensamiento? Triángulos y cuadrados. ¿Qué más ha pasado? Que te bajas el origen del problema. Divides entre cinco. Antes había que dividir entre tres. Había, claro, tres cuadraditos. El segundo quizá nos ha descolocado un poco. Pero en el otro va directo a dividir por cinco un cuadrado. Ya, pero aquí te ha salido. Le estoy preguntando a los que no les ha salido. ¿Qué ha sido al 80% o al 85% del aula? Expectativa. ¿Cuál? Expectativa. A ver, ¿desarrolla eso de expectativa? Pues que, bueno, a mí me ha salido, ¿eh? No, que no. Que al final, como estabas poniendo difíciles, todos esperábamos que estén fuera más difíciles. Bien. Eso es un elemento de contexto que, además, yo he sido bastante enfático. Es como, ¡oh, oh! He metido un poco de tensióncita. He manipulado el ambiente. He generado tensión de menos a más. Y he sido bastante leve. A veces soy bastante más agresivo. Y os hago sentir fatal. Pero como la vida misma, ¿eh? Tú cuando estás en la calle y estás generando un negocio, ¿tienes presión o no tienes presión? Sí. Bien. Yo he creado una microatmósfera micropresionada. He creado cierta ansiedad con cierto recorrido. ¿Vale? He creado lo que se llama un patrón. He construido en vuestro cerebro un patrón de más sencillo, más complicado. Entonces, todo el mundo esperaba más complicado. ¿Pero qué ha pasado? Que era más sencillo. Que era más sencillo. Pero ¿qué es lo que lo hacía más sencillo? La forma. ¿Qué forma? ¿Qué te refieres? ¿Qué es forma? Claro. Que el problema había cambiado. Nosotros estábamos con nuestro tema y el problema había cambiado. Nosotros estamos mirando las cosas como siempre las vemos, pero el problema había cambiado. Estamos con la L y no era una L. Estamos con la L y no era una L. ¿Lo entendéis? ¿Qué jodido, eh? Nos pasa eso habitualmente. Estás con tu temita. Ya estamos con que si la abuela fuma. Pero es que el problema ha cambiado. Pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos. Esto es lo que ocurre habitualmente. que nuestro bajo nivel de observación no nos hace percibir la importancia de lo que ha cambiado. Porque vamos con nuestro temita. Y cuanto más mayores somos, peor. Porque más tenemos nuestro patrón bien construido. Porque las cosas son como siempre han sido. Pues en un contexto donde las cosas son como siempre han sido, pero ha cambiado todo el piso, lo tienes mal. Porque las cosas ya no son como siempre han sido. Y para poder entender dónde está el cambio, hay que irse a la identidad de las cosas. No a la imagen de las cosas. Si queremos construir empresas, que tengan lógica, en el contexto económico y social en el que estamos, no hay que preguntar por el aspecto, ni por las sensaciones que me dan, sino ir a la identidad de vuestra organización. Ir al meollo. Si vais al meollo, tendréis una oportunidad. Una oportunidad. Ahora, como no os hagáis preguntas identitarias, seguís haciendo cuadraditos, triangulitos aquí, y estáis toda la vida. Toda la vida. La sociedad os crea una forma de ser y de pensar. Pa, 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 pa. Y ha cambiado tanto el contexto económico-social que o nos quitamos los viejos, por lo menos algunos, no todos, pero algunos tenemos que quitarnos. Porque si no nos quitamos vamos a seguir mirando la realidad como la miraban nuestros padres. Que nuestros padres algunas cosas las hacían muy bien, pero otras cosas oídas que hacían nuestros padres no valen. Algunas valen. Y hay sabio el que las reconozca. Pero otras que no valen. Y hay sabio el que las reconozca también. El paradigma, la palabra paradigma es una definición muy bonita de las normas no escritas. La palabra paradigma lo que explica es como las cosas no escritas socialmente que se tienen que cumplir porque está bien. Por ejemplo, que una mujer a los 30 años y no está casada es una solterona. Eso no está escrito en ningún lado, pero todo el mundo lo sabemos. ¿No? Ya no tanto. Pero el paradigma decía eso. Ahora ya no tanto. Pero el paradigma viejo decía eso. ¿O no? ¿Entendéis lo que es un paradigma? Son normas no escritas. Tenemos que ser sensibles. Muy sensibles a esas normas no escritas. Y saber que esas normas no escritas han cambiado. Es que además de no estar escritas, encima han cambiado. Pues sí. Y en ese contexto os toca emprender. Ja. O sea, en un contexto de norma no escrita que además han mutado. Es tremendo. Por eso los emprendedores y emprendedoras tenemos que ser unos grandes observadores del contexto. Entendedores de lo que ocurre. Y desde esa comprensión, de comprender qué pasa, yo cómo me identifico con eso. ¿Qué soy de eso? ¿Cuál es mi identidad respecto a eso? Y cuando entiendas eso, dirás, voy a ver qué negocio te puedo montar. Pero no antes. Porque si no te encuentras haciendo cosas que ni funcionan, arrancas un garito que nadie viene, montas una que nadie va, y con el esfuerzo que yo he metido aquí... Y la de horas, la de pasta que he colgado, de esa percha. Claro, porque si no comprendas, preguntas identitarias. Esto es clásico ahora mismo de la economía española. Clásico. Clásico, clásico. Emprendimientos, empresas que no han comprendido el nuevo momento en el que estamos viviendo. Y se han puesto a emprender como emprendían nuestros padres. Bien. Nos toca contaros, portando, que la única manera de emprender es reconociendo lo que sois. Y la única manera de arrancar un negocio es de lo que auténticamente eres. Como te empeñes en arrancar un negocio de terceros, mejor que te pague el tercero. Que te pague un sueldo, digo. Pero si somos emprendedores, que arrancamos un negocio por moto propio, por opción propia, lo primero que hay que preguntarse es, ¿pero quién soy yo? ¿Tú sabes quién eres? Yo sé. Pues tienes una ventaja absolutamente singular. Porque lo habitual es no saber quiénes somos. Porque vivimos más en el plano de la cosmética, de la imagen, de la percepción, que de la identidad. Aquel que reconoce quién es, tiene un tesoro. O tiene una oportunidad. Aquel que emprende sin saber quién es, dime cuánto tiene su cuenta corriente y te diré lo que dura. Salvo que pegue un pelotazo y venga Huckleberry Finn, el de Facebook, y le compre. Pero vamos, esas cosas que pasan con las startups ahora. La herramienta con la que os vamos a contar es una herramienta que se llama, ¿vale? Para adelante, eso es. El árbol estratégico, que es muy sencillita, ¿vale? Muy intuitiva. Y es todo lo sofisticada que uno le quiera apretar. El árbol estratégico es una figura que es un arbolito, como podéis ver. En Villena hay árboles. ¿Lo veis desde allí? Sí. ¿Sí? Hola. Es un arbolito sencillo. Lo voy a dibujar para que... Había uno azul que pintaba bien. Es que este no pinta. Aquí. El árbol estratégico es una forma muy intuitiva de entender cómo se compone un negocio. Lo habitual en las escuelas de negocio, en las tradicionales, es la siguiente pregunta. Busca a alguien que tenga una necesidad y véndele algo. Teóricamente, eso es hacer negocios. Busca a alguien que tenga una necesidad y véndele algo. El mal marketing es lo que hace. Buscar necesidades, incluso crearlas y venderles cosas a las necesidades. Bien, la economía, tal y como está, no necesita de ese marketing deplorable. Necesita construir de otra manera. En España necesitamos construir de otra manera. Y es preguntándonos, no qué quieren los clientes solamente, sino qué quiero yo. Y es un diálogo entre lo que yo quiero, como individuo, y lo que un usuario o cliente podría necesitar. Y es un diálogo de necesidades. De lo que yo quiero y deseo, y de lo que el otro necesita. Como desequilibres esto, rompes la magia. Rompes el sentido. Es más, puedes arrancar un negocio que lo que vas a hacer en un tiempo correctamente corto es venderlo. Porque no es tuyo. Porque no conecta contigo. La diferencia entre la clase media empresarial alemana y la clase media empresarial española es que la clase media empresarial alemana esto lo ha entendido. Y tiene un montón de empresas de 100 y 200 empleados cuyos líderes, que son personas individuales, familias, se creen que lo que están construyendo transforma la economía. Y se lo creen ellos y construyen y construyen y construyen y construyen empresitas medianas. En España se pasa del microempresario a la multinacional. Se pasa del señor que tiene una panadería o dos tractores y no sé qué, a telefónica. No hay empresas intermedias. No hay clase media empresarial. Y no hay clase media empresarial porque no se potencia a empresarios que saquen lo mejor que tienen de sí y lo quieran hacer crecer durante mucho tiempo. Y en cambio hay una moda que me encanta, que no me encanta, que es el rollo start-up. ¿Sabéis lo que son las start-ups? ¿No? Empresitas tecnológicas que las hago cuatro... Bueno, es que las empresas tecnológicas que las haces para venderlas. ¿Sabéis? Que está como de moda, ¿no? Vendérsela a Google. O vendérsela a la... Este tema de hacer empresitas que suben muy rápido para colocársela a alguien no es que esté mal. Estará bien. Para que coloque una. Pero aspiracionalmente, creer que vamos a colocar empresas para venderlas es dramático. Nosotros os proponemos que queréis empresas para transformar la sociedad. Para consolidar vuestra sociedad, vuestro contexto. Y eso solo se puede hacer si se va al meollo de lo que cada uno es. Si tú... ¿De qué es tu empresa? Tiene que ser un restaurante que conecte contigo y con lo que tú eres. Porque como sea un restaurante que no tiene nada que ver contigo, que ponga una comida que no tiene que ver contigo, pero estás aprovechando la ola de no sé qué, en cuanto pasen dos cafés o cambias el restaurante o lo vendes. Que no es que esté mal. Pues sí, estará bien. Algo de dinero ya habrá sacado. Pero no va a transformar la realidad. No va a consolidar la sociedad. Hay que construir empresas desde el meollo de cada cual. Eso es lo que nosotros llamamos la parte de abajo. El desde dónde. ¿Sabéis cómo llamamos a este desde dónde? Lo llamamos... Es esta parte de aquí. Lo llamamos el archivo profundo. El archivo profundo. El archivo profundo es el conjunto de cosas que definen cómo soy. Experiencias, personas, recorridos, lecturas, películas, viajes, aventuras, relaciones, relaciones, malas experiencias que explican por qué emprendo como emprendo. ¿O es que creéis que tú vas a emprender al margen de ti? Imposible. Tú emprendes como eres. Tú vas a montar el negocio que llevas dentro. Y el que piensa que se puede negar a sí mismo, está un pelín equivocado. Porque todas las cabras tiran pa'l monte. Y todos sois una cabra. Yo incluido. Al final salimos, nos sale nuestro yo, y es inevitable. Y lo que explica que hoy estás en el negocio que estás, pregúntatelo, porque tienes una razón de ser en lo vivido, en lo sentido y lo acontecido en tu vida. ¿Por qué curras donde curras? Porque mi padre todos los días yo le veía... Pues claro. ¿Pero por qué te has hecho astronauta? Porque yo veía películas de astronautas y pim pa'l... Pero tú por qué... Y rascas, y te das cuenta, de que la gente hace, inevitablemente, sobre todo los emprendedores, lo que son. Por tanto, el primer ejercicio que hay que hacer es... ¿Quién soy? ¿Por qué estoy definido así? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué acontecimientos ha habido aquí? Otro día una chavala amiga mía, una chavala en un máster, que ahora está siendo mi amiga porque me ha caído muy bien, va y me dice... Joder, Alejandro, acabo de entender por qué hice una tesis doctoral en accidentes de tráfico, cuando ella es química. Relaciona la química con accidentes de tráfico. Hice una tesis que no le pregunto el título. Y es que ella, a los 17 años, tuvo un accidente grave. Y no había relacionado que su tesis de accidentes con la química tenía que ver con aquel accidente que le se le hizo pasar muy mal. Es una tesis que ha sido premiada internacionalmente, en inglés, en alemán, no sé qué. Lo mejor nuestro tiene que ver con nosotros. Por tanto, ya estamos perdiendo el tiempo, ganando el tiempo, en saber quiénes somos. Y qué es lo que define, que haga lo que hago. Y como no hagáis eso, ¿qué coño vais a contar? Es que eso es lo que hay que contar. Esa parte ahí, a partir de ahí donde hay que hilar. Por tanto, lo primerito, chicos y chicas, archivo profundo. El archivo profundo tiene varias características. Una, es profundo. O sea, no es superficial. ¿Vale? Y dos, es archivo. O sea, está ahí. ¿Dónde? En lo profundo. Dímelo tú. ¿Cuánto profundo es? Amigo mío, es que depende de lo friki que seas. Porque hay gente muy profunda. Hay gente que cuando te cuenta, dices, bendito sea Dios, lo que hay ahí. Pero es que, efectivamente, es que no podría ser otra cosa. Pero tú, chiquillo, ¿por qué eres psicólogo? Y empiezas a escarbar y dices, es que no podía ser otra cosa. Pero tú, ¿por qué hiciste? Claro. Ojo, si trabajaras por cuenta ajena y no te preguntara nada, pim, pam, fenomenal. Pero ¿cómo tiene que emprender y arrancar? ¿De dónde crees que tira? De lo que tiene y de lo mejor que tiene. No de lo que no tiene. Por tanto, es muy importante reconocer nuestro archivo profundo. Esos acontecimientos, esas personas significativas, esos momentos significativos, esas historias significativas, ¿de acuerdo? Y que pueden ser malas o buenas, ¿eh? En el sentido de malo o bueno de un accidente o bueno me dio un abrazo, yo qué sé. O sea, son acontecimientos, son movidas que ocurren. Y cada uno le ocurren las que les ocurren. Y cada uno tiene sus archivos profundos. Esos archivos profundos tienen una cosa muy importante. Y es que, si fuerais capaces de construirlos relacionados con el emprendimiento, ojo, no estamos haciendo terapia, es relacionado con mi negocio, con mi business, deviene en una cosa que habitualmente nosotros llamamos y todo el mundo llama valores. ¿Vale? Los valores no son lo que pones cuando pones en la web y dices exclusividad, calidad, excelencia, dinamismo. A ver, decirme más. Se me ocurren... ¿Cómo es? Liderazgo, esa mola también. Otra, a ver, ¿algún valor más que sea así como de todos? Compromiso. Ese es buenísimo. Compromiso. A ver, decirme... Responsabilidad. Ese sí que es bueno. A ver, decirme otro. Confiado. Ese es brutal. Te coges las webs de toda la banda y dicen lo mismo. Toda la banda dice el mismo rollo. Luego alguno se columpia por no decir todos. Porque los valores no son eso. Los valores no son siete palabras que pongo ahí para ver si huela. Los valores son los aspectos de mi archivo profundo que me fundamentan y me diferencian. Que me fundamentan y me diferencian. Por tanto, para poner tus valores tienes que conocer tu archivo profundo. Ah, y a lo mejor no te sale calidad. Y a lo mejor no te sale exclusividad. Pero a lo mejor te sale de la Tierra. A lo mejor te sale autenticidad, coherencia, rigor. y dices, tía, rigor. Qué susto. Pues a lo mejor te sale. Pero no es calidad, excelencia, dinamismo, vi, 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 que son morralla. Te salen los tuyos, por Dios. ¿Tú valores? ¿Sabes cómo se distingue un valor? ¿Cómo te llamas? Cristina. Dime una característica de valor, un valor para ti que te define auténticamente. Dices, este. Sí, sí, sí. Yo soy una persona tacatá. Implicada. O sea, apasionada e implicada. Sí. Cristina, ¿no? Imaginaros por un momento que tengo poderes mágicos y hago, Cristina, y te quito la capacidad de implicación y de apasionarte por la vida. ¿Qué le ha pasado a Cristina? Que me he quedado muy floja. Se ha quedado muy floja. Que Cristina ya no es Cristina. Eso es un valor. Un valor es que si te lo quito, esto lo van a grabar. Te jode bien. Es un valor, si te lo quito, te cambia. A ti, si te quito calidad, te va a dar lo mismo. Pero si le quito a Cristina, la capacidad de implicarse y apasionarse por las cosas, la desdibujo. Y Cristina ya no es Cristina. Es Cristina Light. Pues cada uno tiene que saber aquello que se le define y que si te lo quito, te disipas. Porque si te quito uno, te descompongo, pero si te quito tres, desapareces. Desapareces. Te disipas. Dejas de existir. Como empresa. Por tanto, chicos, ¿a qué esperáis? Para reconocer vuestro archivo profundo y ponerle nombre a vuestros valores. Hay dos tipos de valores. Básicamente, hay dos tipos. Valores asentados, como el que ha dicho Cristina, la capacidad de implicarme. Valores asentados y otro tipo de valores, que son valores aspiracionales. Un valor asentado es el que ha dicho Cristina. Es que yo soy esto, Plunk. Pero hay otro tipo de valor que es muy importante y es valor el que no tengo pero sueño tener. ¿Os digo un valor aspiracional mío? Me encantaría ser ordenado. Y me rodeo de gente muy estructurada porque no lo tengo. No tengo, no soy ordenado. Mi mujer me quiere a pesar de todo. Pero no soy ordenado y me encantaría tenerlo. Y hago esfuerzos pero no me sale. Pero sueño con serlo porque evitaría bastantes problemas a mi alrededor. En mi caso además es una circunstancia acusada de que yo soy muy lo contrario. Soy muy caótico o lo complementario o muy... No es desordenado, es... lo siguiente. El siguiente. A ver... Capullo. Capullo. No. Eso dice mi mujer pero no es eso. Entrópico. Entrópico. Entrópico es... Entrópico es... Cuando calientas el agua y empiezas a echar burbujas y se convierte en gas y el gas no es asible y empieza a escaparse por todos los sitios es que las células, las moléculas están muy calientes y se disipan, se escapan. Yo soy así. Soy más gas que agua física y más sabiendo que a mí al lado de... A mí gente necesita gente hielo para que esté la cosa sólida. Bien. El ser muy entrópico necesita mi empresa que tiene un valor muy fuerte de capacidad de abstracción entrópica mucho lío positivo necesita gente perdón que tengo este valor entrópico aspiracionalmente necesita gente ordenada. Juanfra es mi socio y es un tío muy ordenado. Claro. Es un complemento. Me asocio lo que me complementa. Si conozco mis valores ya sé lo que me falta. Porque yo me tengo que asociar a gente que tenga valores complementarios. No a gente que tenga exactamente la misma característica que yo. ¿Eh? Acabaríamos fatal. De hecho, me asocié a un amigo mío que es nuestro socio que se llama Luis Miguel y una asocia que tenía que ya no tengo estaba enamoradísima de él. Dice, Alejandro ¿cómo has acertado? ¿Qué tío más brillante? ¿Es excelente? Le digo, bueno que tiene defectos. Y me mira así y dice no será como tú, ¿no? Como diciendo no será tan entrópico como tú. Porque esta empresa no aguanta dos. Efectivamente. Los roles en mi compañía son complementarios. Montas equipos en función de valores complementarios. ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué esperáis para conocer vuestro archivo profundo y conocer vuestros valores? Porque ahí os va a salir el esquemita de qué tipo de socios hace falta. Asociate a un tío igual que tú. ¿Verdad que bien? Asociate a una persona complementaria en habilidades y valores. Verás que bien. Verás que bien. ¿Vale? Por tanto, valores asentados son los que tenemos y valores aspiraciones son los que tendrías que tener que no tienes pero que ves bueno tener. ¿Vale? Y que sueñas con ellos. Por cierto, los valores aspiracionales también están en el archivo profundo. Es un temita recurrente. Siempre quise ir a no sé dónde y nunca fui. Bueno, pues valor aspiracional. Viajero fantasmagórico, no lo sé. El valor aspiracional es muy importante porque ¿a qué le dedicas, Nuria, a qué le dedicas, Laura, a qué le dedicas más tiempo? ¿A pensar en lo que ya tienes o a pensar en lo que deseas? Yo muchas veces pienso en lo que quiero. ¿Piensas en? En lo que quiero. En lo que tengo. En lo que deseas. En lo que te gustaría. En lo que te gustaría aspirar. ¿A qué le dedicamos más tiempo? A lo que ya tenemos o a lo que aspiramos. A lo que aspiramos, pero más tiempo y más recursos y más dinero y más de todo. Por tanto, si aspiramos, es configurador y si le dedicamos tanto tiempo, forma parte de nuestra identidad. Aunque no lo tenga, forma parte de mí. El no tener eso también me configura. Pero por capacidad de anhelarlo. Ay. Y te descubres suspirando. Es que lo querría. Y toda. Y te estudias un máster. Es que lo querría. Y te haces otro curso. Es que lo querría. Y tienes 10 hijos. Yo qué sé. Tomas decisiones en función de lo que querrías. Pero chiquillo, tanto dejas que te condicionen lo que no tienes, pues sí. Nos condicionan más que lo que tenemos. O por lo menos la mitad. Telita marinera. Si vosotros me decís vuestros valores asentados y vuestros valores aspiracionales, yo ya sé el tipo de empresa que vais a montar. No digo el negocio, sino el modelo. Es muy importante reconocer que tenemos valores propios que son y que están asentados, pero tan importante reconocer valores soñados, deseados, que nos seducen, que nada, me encantaría. Y como no lo tengo yo, me voy a asociar con alguien que lo tenga y me ahorro el trecho. Porque dicho sea de paso, es muy difícil incorporar valores nuevos. No digo que no se pueda, pero se tarda mucho tiempo. Los valores cambian, ¿de acuerdo? Pero cambian al ritmo de la madurez de la persona. Y la madurez de la persona no es de un día para otro, salvo que te caiga del caballo y te abra la cabeza. En lo normal es que tú madures de forma tranquila. Pongo un ejemplo. ¿Tú te llamas? Amparo, ¿para ti es importante la amistad? Sí. ¿Tú con 13 años recuerda cómo eras? ¿La amistad con 13 años? Es la misma forma de vivir la amistad que... ¿A que no? Con 13 años es mis amigas, la muerte, la vida, todo por mis amigas. Eso es los 13 años. No nos comprendéis. Y esta mujer, pues una mujer adulta, tranquila, que vive la amistad, pero de otra manera. Y cuando tenga 60, que te falta un trecho, lo vivirás de diferente manera. Amparo. Pero no cambia de un día para otro. Cambia poco a poco. O sea, los valores cambian. Pero tranquilitamente. Por tanto, dediquemos tiempo a detectarlos, dediquemos tiempo a ponerles nombre y dediquemos tiempo a reconocer cuáles querríamos tener y no tenemos. Y por tanto, empecemos a buscar personas, equipos y vínculos que complementen lo que no tengo. Y saber que es una carrera de largo plazo. No una carrera de a ver si vendo la empresa mañana. Sino un tema de, bueno, tenemos enfrente un recorrido largo. 7 y 25. ¿7 y 25? No, 6. Me he asustado. Me he asustado. Pum, pum. Vale. 6 y 25. Quien tiene su archivo profundo más o menos dibujado. Y repito, el archivo profundo puede ser pelis que te encantan. O sea, es una buena excusa, una peli. Si yo os pregunto pelis importantes, a que tenéis tres o cuatro pelis que os han marcado. Y a las más lectoras y lectores, aquí si os digo dos o tres libros, aquí hay dos o tres libros significativos. Y a los más artistas, si os digo un par de obras pictóricas, a que me decís dos o tres. Y a los más poetas, os digo un poema y os sale. O sea, el archivo profundo es el archivo profundo. Y al que le diga una imagen o le diga un país o le diga un recorrido, le digo un viaje, le digo una persona, una palabra, un itinerario, un momento y lo sacáis. Y eso es lo que hay que nombrar para luego construir tu emprendimiento. Algunas cosas parecerán que no tienen lógica, pero otras de repente tienen muchísima lógica. Quien reconoce su archivo profundo tiene una oportunidad interesante para ponerle nombre a lo que le importa, que son sus valores. Sabiendo que hay dos valores, tipo los asentados, como el de Cris, y los aspiracionales, los que quiero tener y no tengo, como el orden en mi caso. Solo quien tiene eso es capaz de hacer lo realmente difícil de todo esto. ¿Sabéis qué es? Reconocer que tiene un sueño. Que tiene un sueño empresarial. que es lo que nosotros llamamos el hacía dónde o visión utópica. Yo monto mi negocio porque sueño con aquello. Sueño con que los mayores de mi pueblo traga tra. Sueño con generar unos productos que realmente sean sanos. sueño con que el problema de movilidad de mi barrio se acabe. Sueño con montar una compañía que lleve productos a no sé dónde. Sueño con la visión utópica es lo que realmente te hace levantarte cada mañana. A mí es que esto ha. ¿Y sabéis dónde habita la visión utópica? ¿Dónde se encuentra? ¿Este solecillo dónde habita? ¿Dónde emerge? ¿Dónde diríais? En el ambiente externo. ¿Dónde? En el corazón. En tu archivo profundo. Lo tienes ya. Lo que pasa es que no lo has visto. Pero lo tienes ya. Ya está, ya está. Ya está. Lo que pasa es que está a lo mejor verdoncho. Pero está ya. Lo que pasa es que no lo habéis mirado bien. Lo habéis mirado bien. Yo lo sé, que no lo habéis mirado bien. Pero está dentro. O sea, está vivido y sentido. Está intuido ya. Está dentro de ti. No está fuera. Puede que algo de fuera lo dispare. ¿Eh? Puede que haya un catalizador externo que lo haga emerger. Y también pasa una cosa. Que tú eres muy jovencita. ¿Qué significa eso? Que pueda haber una experiencia externa. cómprame, que esto es una regadora. Que venga la experiencia externa, cale y llegue a tu archivo profundo. ¿De acuerdo? Pero si no llega a tu archivo profundo, no. No toda experiencia externa te cala. No todo acontecimiento te llega. Pero hay muchos acontecimientos que van a ocurrir y no os han ocurrido todavía que pueden llegar profundamente. Y puede que ahí emerja la intuición de experimento, la intuición de negocio o de emprender. Eso es posible. En ese sentido, te compro lo de fuera. Pero te lo compro por la edad, ¿eh? Porque aquí yo veo mucha calva y mucho rollo y a eso no le compro ninguna edad. Esos ya están más tostados que yo. Y a eso solo que hay que mirar es directamente aquí. Que ya ha pasado. Y si nos gusta rapar, ¿no? Bueno. A ti como a mí nos gusta. Vale, vale. A ti y a mí nos gusta rapar o es lo mismo. La clave es que está ya. Básicamente está. Básicamente está. Lo que pasa es que no... no lo hemos mirado. No le hemos puesto nombre. ¿Os acordáis cuando en la familia estás en una mujer embarazada o tu amiga o tal? Y dices... El niño, el niño, el bebé. Cuando nazca el bebé y de repente le pones nombre. Y ya pasa de engendro a persona. Y de repente le pones... Y ya no, es que se llama Lucas. Dice, coño. No, no, es que ya... Cuando nombras las cosas cobran mucha potencia. Muchísima potencia. El arte de nombrar es una habilidad muy interesante que deberíais... Podríamos dar casi una clase de eso, pero no es el momento. Pero nombrar es muy importante. Nombrar los elementos de vuestro archivo profundo y de vuestros valores asentados y aspiracionales os dan la posibilidad de reconocer vuestro sueño empresarial. Voy a decir cuatro características cuatro características que te hacen pensar que puedas tener una visión utópica digna de estar aquí arriba. Cuatro. Una. Es utópica. ¿Vale? ¿Qué es utópico? Utópico es algo que es inalcanzable, pero técnicamente posible. Utópico no es quimérico. ¿Una quimera? Una quimera sería vamos a quitar el hambre del mundo cultivando lechugas en Transplutón. Es el planeta que está detrás de Plutón. Bueno, eso es quimérico. Primero hay que conseguir llegar al espacio, después salvar la distancia, después sembrar una atmósfera y después crear lechugas. Quimérico. Y después traértelas fresquitas. O sea, quimérico. En cambio, es utópico, pero es posible eliminar el hambre del planeta. Porque hay capacidad de sobra para hacerlo. Capacidad técnica, humana, lo que falta es voluntad. Pero hay capacidad tecnológica, tierras, para hacerlo. Pero no nos ponemos de acuerdo. Vamos. Es utópico, pero es posible. No es quimérico. O sea, utópico tiene... Es eso, es inasible. Es utópico. La segunda característica, perdón, tenéis que miraros si tenéis cositas utópicas por aquí. Me encantaría que todos los viejitos tuvieran alguien que les hiciera caso. Yo qué sé. Me encantaría que mis productos realmente satisfacieran una necesidad... Yo qué sé. Cada uno tenga lo que tenga. Utópico. Segunda característica que tenemos que buscar aquí y a ver si somos capaces de rescatarla para aquí arriba. Es... Pertenece al archivo profundo. O sea, no es impostada. Es lo que quiero decir. No es que yo te llego aquí y te pongo un sueño. Sino es tu sueño. Te nace de dentro a fuera. O sea, pertenece a tu historia vivida y sentida. Lo que pones como sueño empresarial, como visión utópica, tiene que ver con lo que tú eres de fondo y tú deseas. Archivo profundo. Tercero. Es un temita repetitivo. Esto es muy importante. Esto es... ¿No os habéis encontrado muchas veces hablando del tema de un temita todo el rato? Ya estamos este. Ya está contándonos su película. Ya está con el temita este. La peli del... No... ¿No reconoces ningún temita recurrente? ¿No? Hacerlo lo mirar, hombre. Hacerlo lo mirar. Claro que sí. Es un tema que aparece en ti a pesar de que estés de subidón, de que estés de bajón, de que estés de depre, de que estés súper yonqui. Da igual. Estés como estés, el tema aparece. Estés de copas con tus amigos y estés en el quinto whisky o estés en el acto religioso más profundo. El tema aparece. O sea, tiene como autonomía. Y luego, otra característica es que tiene... suele tener una componente social. Casi me atrevería a decir solidaria. Esto último lo pongo entre paréntesis. Pero es para explicar social. O sea, hay una preocupación por la gente. Por el tú. No es yo, 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 yo. Las características de lo que tenemos que poner en el solecito tiene que ver con... Primer elemento. Es utópico. Segundo elemento. Ostando archivo profundo. Tercer. Es un temita recurrente. Es eso que... Cuando estás con cuatro copas sigues hablando de eso. Y cinco, el importante es el otro. No yo. Ni la pasta que voy a ganar. Sino los demás. Si no es visión, pero no es utópica. Si a alguien no le sale estas cuatro, será visión, pero no es una visión utópica. Imaginaros por un momento que aquí hay un cliente. Bueno, espera. Voy a poner un ejemplo práctico que lo vais a pillar. ¿Sabéis quién es Steve Jobs? ¿Os suena, no? Más o menos. Steve Jobs es el fundador de Apple, de los Mac, los ordenadores. Este señor flaquito que iba siempre de negro, que se murió hace un año y medio. De un cáncer que es, bueno, yo creo que es el paradigma de emprendedor. ¿No? Es que más que Steve Jobs, no sé, puede que lo haya, pero habrán dos. Bill Gates. Bueno, bueno. Steve Jobs como caso. A este tipo le dan el premio honor... El premio, no sé si es un premio, el reconocimiento a doctor honoris causa de la Universidad de Stanford hace tres años. Conectaros en internet. Discurso de Steve Jobs en Stanford. Lo ponéis, tiki, tiki, tip, pum. Uy. Google. ¿Sabéis qué os sale? Archivo profundo, archivo profundo, archivo profundo, visión utópica. Cuenta tres experiencias configuradoras de cuando era joven y el sueño que tuvo. Ese es su discurso en Stanford. no habla de todo lo que está facturando ni de productos que se va a inventar. No, habla de... Una, de que era un fracasado como estudiante que no entendía la universidad y que se tuvo que pirar porque no lo pillaba, porque el sistema le limitaba y le frustró mucho. Dos, que se pilló de casa de sus viejos porque tampoco lo aguantaba. y tres, que se lo montó en un garaje. Y ahí descubrió e intuyó que la tecnología podría transformar a la sociedad. De verdad, hazme caso. Steve Jobs, discurso Stanford. Habla de esas cositas. O sea, que no os estoy contando milongas. Es que las empresas, las empresas que merecen la pena nacen de fondo. Nacen, aunque sean chiquititas, no hablemos de Apple, aunque sea un estudio pequeño de arquitectura o sea, una panadería o sea, una tienda distribuida. Tiene estos elementos. ¿Queréis un ejemplo de Alcance? Claro. ¿Conocí la empresa Fuctopía? ¿Os suena? ¿Que ahora tenemos que les suene la empresa Fuctopía? A una. Ahí va. Cuéntanos. Voy a una charla y ellos, es que sé que tienen dos empresas, esta Fuctopía y esta, como se llama, que se llama Alcance. es de los mismos socios y ya está ahí. ¿Conocéis la visión utópica de esta empresa? No. ¿Alex? Pues esta es una empresa de aquí, de cerca, que lo que hacen, bueno, es muy brutal. son tres viejos rockeros. Tres viejos rockeros ya mayorcitos, tipo 60 años, que vienen de vuelta. Esto ya yo creo que han ganado lo que tenían que ganar. Pero están viendo la situación de crisis que hay, que es una situación de crisis crónica y han visto que la crisis no va a pasar. Por cierto, si alguien pensaba que iba a pasar, os anuncio que no va a pasar mucho. ¿Vale? Esto ha venido para quedarse. Pero vamos, ellos lo pillan, lo pillan con tiempo y lo que entienden es que hay 5 o 6 millones de personas que pasan hambre en España. Hambre. De que no me llevo nada a la boca. Y están viendo por otro lado que en la huerta de España, que es Murcia, en la huerta que es Alicante, en la zona de Ejido y tal, pues hay mucho desperdicio. Mucho desperdicio de comida, sencillamente, de alimento, o sea, de producto, sencillamente porque no cumplen las medidas de mercado, las proporciones. Sí, el tamaño que te pide Carrefour o que te pide Mercadona. Como no cumplen, no te lo compran y ellos están allí y lo tienen que tirar. Entonces encuentran que hay un porcentaje del 65% del que se produce que a veces se tira. 65%. Y ellos lo que han hecho es que han montado una red de cocinas en medio de los invernaderos, o sea, en medio de Ejido han montado una cocina industrial, pero en mitad. Entonces, cogen a precio muy barato todo el producto fresco y lo tratan, lo tratan es que lo cocinan. Entonces, tienen un sistema de cocción y de cocina de alto, vamos a llamar, de alta capacidad y rápidamente generan platos cocinados, muy rápido, en un tiempo exprés, cocinan y congelan. Entonces, están queriendo montar una red de distribución nacional de puntos de venta de comida muy barata, tipo que te comes unas lentejas por 50 céntimos, tipo que te comes unas lentejas con un no sé qué o un pisto que probamos allí por un euro. O sea, pero el plato ya preparado, que es descongelar y calentar, ¿no? Tiene sus cosas, están tecnológicamente viendo, pero fíjate, archivo profundo, viejos rockeros que quieren, en su historia está cierta lucha social, pues ya está. Analizan la realidad, dicen, ostras, es que el hambre de la gente me duele. ¿Qué es lo que se hace? Lo que nosotros sabemos es montar procesos y maquinarias. Se traen máquinas del norte de Alemania para la cocción rápida, se ponen a montar el lío, dicen, vamos a intentar trabajar que el hambre se amortigua en España, visión utópica, archivo profundo de su propia historia, repetitivo, es un tema recurrente, el tema del hambre para ellos, y es social, están los demás. Es un caso muy exagerado, es un caso muy exagerado de casos, muy social, y yo diría que es más que social, es solidario, no es solamente social, tiene una componente solidaria. Está bien el caso de fructopía, fructopía no, sí, fructopía, y el caso de Apple, que se iba por la pasta, no os penséis que no hacía negocio, pero lo importante es que entendáis la estructura, lo puede hacer un tío en Alicante y lo puede hacer un tío en Silicon Valley, y lo puede hacer un tío en Villena o una tía. Archivo profundo, valores, aspiraciones sentados y desde ahí reconocer el sueño. Imaginaros por un momento, y aquí es donde más estamos enganchando con el principio de la clase o del rato, que tú en esta historia eres capaz de generar un producto, un producto, el que sea. ¿A ti qué te gustaría diseñar o producir? ¿Tú lo has pensado? ¿No? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No sabéis qué os gustaría fabricar o qué servicio dar? ¿Alguien sabe que tiene algún producto o servicio? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo tengo un poco de experiencia propia y todo, estoy en el ámbito financiero y tengo una idea de las proyecciones, un proyecto que tengo que se me pasa en un medio de servicios, de servicios, y el producto ¿qué sería? ¿Un producto de financiación? Servicio, no es producto, servicios, 10 servicios, 15 grados. Como un conjunto. Exacto, un conjunto. ¿Qué va a encadenar? Financiero. Financiero, económico, social, o sea, está enfocado en... Vale. ¿Te llamas? María Fernanda. Ella tiene un producto, un servicio, un servicio, económico, social y financiero, ¿vale? O sea, que tiene algo económico, social y financiero, que yo intuyo por dónde va, que le interesa a alguien que tiene una necesidad social, económica y financiera. ¿Alguien de vosotros puede tener una necesidad social, económica y financiera? Sí, no levantéis todo en la mano, pero sois todas. ¿Vale? Si este que tiene una necesidad y ella que genera un producto, ¿sabéis lo que va a hacer esta persona cuando quiera comprar este producto? ¿Qué es lo que va a hacer? Primero, va a decir, a ver, ¿qué producto más interesante? Encaja con mi necesidad. ¡Ostras! ¿Qué idea más divina la que plantea, ¿te llamas? María Fernanda. Dice, voy a escarbar a ver si es verdad lo que dice María Fernanda. Va a mirar el producto, va a mirar la promesa de marca y va a mirar si es verdad. Y se va a ir a tu archivo profundo y va a preguntar a la gente, ¿y esta de quién es? ¿Eh? Aquí no se dice lo de ¿y esta de quién es? ¿Tú de qué familia eres? Eso es el archivo profundo, ¿eh? Pero tú, ¿de quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pedigrí? ¿Eh? ¿Pata negra o recebo? ¿Eh? ¿Cuál es el temita? Y haces los tres movimientos. Si me gusta el producto, si me seduce su promesa y si es verdad. ¿Y esta quién es? Y cuando en los tres elementos se dan, compras. Si no, no compras. Ese triple movimiento lo hacemos todo el rato de forma intuitiva. Os voy a hacer un esquemita complementario a esta cabecita Esta personita que está aquí me empeño en pintar con este y este no pinta. El que tiene que pintar es este. Vale. ¿Veis los tres niveles? Un, dos, tres. Tres capas. No lo ves porque estás allí perdida en el mar del abismo. ¿Ves esta personita? Tú tampoco. Si sigues sin verlo es imposible. Cámbiate al rojo este. ¿Veis esta personita? ¿Veis tres niveles? Una onda, otra onda, otra onda. Mira. Esos son los niveles de percepción. ¿Cómo percibimos las personas las cosas? ¿Vale? Y la primera cosa que hacemos es preguntarnos, no nos lo preguntamos. Es lo que nosotros llamamos el nivel pulsional. Pulsional. ¿Sabéis lo que es la pulsión? ¿Os suena? ¿Pulsión? ¿Cómo? Impulso. La compra por impulso. Lo pulsional es la compra por impulso. Es, tiene que ver con con el me gusta o no me gusta. Me cae gordo. Esa es un poco, digamos, de la parte irracional. Es la parte, vamos a llamarla, inexplicable e irracional. Pero, ¿qué te ha dicho? No me ha dicho nada. Pero, ¿qué te ha hecho? Tampoco nada. Pero, ¿por qué te ha dicho mal? No lo sé. Pero, ¿qué ha dicho? Me cae mal. Y punto. Todos tenemos la capa pulsional. ¿De acuerdo? Todos tenemos la capa pulsional de la parte que no sabemos muy bien pero nos atrae o nos rechaza. Pero, ¿qué tiene? Me vuelve loca. Pero, ¿qué te ha dado? No sé. Pero, ¿qué te ha dicho? No, si no habla con él. Chiquilla. Es la capa del gustar. Es la capa del atraer. Es la capa del rechazar. Tiene que ver con las sensaciones, con esas otras formas de leer nuestro cuerpo que no es con los ojos ni con tal que tiene que ver con la química que es muy pocamente explicable. Hay gente que explica ciertas cosas, gente que explica otras ciertas cosas. Pero, en conjunto, es la capa no racional de atracción y rechazo. Y es si te gusta o no te gusta. Si te cae bien, no te cae bien. Y, además, cuando uno crea una marca o crea una empresa necesita que esa capa funcione muy bien porque tiene que gustar. Porque todas queremos gustar. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí. Otro día dije, en una clase dije, porque todas queremos gustar. Y dice una, pues yo no. Y digo, a ti lo que te gusta es no gustar. Y dice, ah, sí. Y digo, pues eso, que lo que te gusta es no gustar. Pero te gusta no gustar. Lo que pasa es que eres un desagradable, pero, o sea, es la capa del gustar y es la capa del atraer y eso es fenomenal. Y mi hijo se viste por las mañanas y dice, papi, estoy guapo. Y digo, estás guapísimo, hijo. Y se me ha mejor al cole si va guapo. ¿O no? Y va contento y es buenísimo gustar y me dejo el pelo largo y qué guapa estoy. Y otro es corto. Y cuá guapos estamos. ¿Eh? O sea, la capa del gustar es fenomenal. Sin capa del gustar no hay quien funcione. Y es muy importante. Y esa capa se gestiona. ¿O no se gestiona? El postureo. Se gestiona. Se gestiona un huevo. Mucho. Mucho. Bien. La capa del pulsional es la capa también, como habéis dicho, de destruir el supermercado con mi carro, toallar con la gombra y de repente ve una caja de 100 chicles. Y digo, ¿y yo por qué he cogido una caja de 100 chicles? ¿No? O veo productos que dices, que tu mujer te pregunta ¿y esto para qué lo has comprado? Y te dices, pues yo qué sé. ¿No? Estaba ahí. Estaba ahí. O sea, esa capa, esa capa que está ahí, que existe y que hay que gestionar sin mucho complejo, pero hay que gestionarla bien. La Nico la ha comprado, yo también. Efectivamente. Esa capa, esa capa existe. Después de la capa pulsional está la capa, como muy bien intuías, la racional. La que dice, pero a ver, si no te vas a comer 100 chicles, déjalos y coge un paquetito. ¿No? La capa de voy a zara y con cuatro faldas en la mano voy a pagar y digo, a ver, sillón venía a darme una vueltecita y dejas tres y te compras solo una. La capa racional es la que pone cierto orden. A tanta pulsión. ¿De acuerdo? Capa racional. Es la capa en la que tu empresa pone valor en algo. ¿De acuerdo? Tu empresa tiene que gustar, tiene que resultar atractiva, pero tiene que aportar un valor. Tiene que resolver una necesidad. Digo yo. O sea, da un servicio objetivo que merece la pena. Y después de la capa racional está la capa racional está la capa chicas, está la capa, ¿qué capa sería? Emocional. Emocional, no está mal. ¿Qué capa sería? La del archivo profundo. La del archivo profundo, la de los valores. Efectivamente, es la capa afectiva. ¿Vale? Es la capa de los valores. Y esa capa es la que te hace realmente retenerte en el vínculo empresarial o de relación funcional. Porque me gustas voy, porque me resuelves un problema, repito, pero me quedo porque me identificas. Y tu cliente está haciendo esto todo el rato. Y si tú no lo sabes, no vas a vender un carajo. Él necesita hacer todo el viaje. ¿Qué pasa con los negocios que solo venden en la capa de arriba? Que vas una vez y no vas más. Salvo que tengas una urgencia. ¿Qué pasa con los negocios que son pulsionales y racionales? Que vas una vez, que vas otra vez y posiblemente varias veces mientras te salga la cuenta. La cuenta o el beneficio. El que sea. Pero ¿a cuáles vas una y otra vez? Aquellos que te enganchan por dentro. El restaurante de siempre de la familia. Aquel paseo en barca en no sé dónde. Aquel tal, aquel cine en el que siempre iba con mi padre. Porque te define, porque te afecta, porque te construye. ese genera fidelidad. Los demás luchan por tenerla, pero este la estabiliza. Y estos afectos tienen que ver con los valores. Por tanto, si sabemos que la gente funciona, las cosas le tienen que gustar, las cosas le tienen que resolver un problema, pero sobre todo le tienen que identificar a qué estamos esperando para que nuestro negocio tenga valores. porque es aquí donde está el tema. Es aquí donde está el engage, el enganche, está aquí. Voy a reconocer un defecto. Soy del Real Madrid. A pesar de mí. Yo de pequeñito era del Madrid, porque era del Madrid. Porque vivía en Madrid y era del Real, podría ser el Atlético o el Real, pues era del Real. y yo era súper forofo. Pero a mí... O del Rayo. Eso me ha venido después. Ahora soy del Madrid y del Rayo. Pero a mí el rollo del Madrid es que me parece súper pedante. Eso ya de óptica de adulto, ¿no? Con el tema del pastizar, el cristiano, el florentino, me parece un rollo, me parece todo farragosísimo. Pero de verdad, o sea, me parece es que si meto mi juicio racional, es que los hundiría. Pero soy... Pero estoy trincao en las tripas. Y ahora soy abonado en el Bernabéu. Y no sabéis lo que disfruto. Pero disfruto de dentro para afuera. Mejor de todo. Mejor del estadio, mejor de Cristiano, mejor de Florentino. Pero llego allí y me siento y lo paso pipa. ¿Por qué? Porque estoy identificado de pequeñito con ese valor, con esa cosa. Y mis hijos, que son futboleros a muerte, están allí y los vivimos como si fuera el último día. Entonces yo veo a mis hijos, me veo a mí y digo, ya está, ya está, ya está. Paso de Florentino, paso del Bernabéu y de Cristiano y de todos. Somos del Madrid a pesar de ellos. Porque no es ni pulsional ni racional, es afectivo y punto. Y punto. Ya querría yo que además estuviera esto alineado y que me pareciera lógico y que además la estética me encantara. Eso ya sería como la leche. Sería el tío más feliz. Sería el Barça. Bueno, bueno, bueno. Sería muy bueno, muy bueno, pero no lo veo en tiempo, ¿eh? No lo veo en tiempo. Sería el Barça de Guardiola. He de decir, yo tengo un hijo del Barça y yo le he animado que sea del Barça porque me parece que ser del Barça por lo menos hasta ahora era ser de buen fútbol. Ahora ya le digo, ya no sé si te ha acertado. No, pero yo sé que él es ya hasta ahora tan jodido como lo estoy yo. Entonces ya se entiende bien la estructura pulsional racional afectiva y la afectiva es la que vosotros tenéis que entender. Quien hace esto vende. Quien no hace esto no vende. Y ya está. Por eso decía que me podía ir al principio porque en el fondo es lo mismo de antes pero con estructura, con cierta estructura. el que consigue ligar esto tiene una posibilidad. El que no haga esto no tiene posibilidad. Hará algo que no le irá bien o puede que le vaya bien pero le pegue un capotazo y se lo pase a otro y haga pastita por aquí porque hay una oportunidad. pues bien. No está mal. Yo no estoy hablando y a lo mejor diciendo mucho porque hay gente que no pone mucha pasión y mucha tal la cosa pero luego no sabe vender. Y hay gente que es fría y no tiene pasión ni tiene profundidad y sabe vender y vende lo que sea. ¿Eh o no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que eso está cambiando. O sea, las personas estamos tendiendo, hay una especie de sentimiento y de corriente de como tienes pocos recursos, tenemos pocos recursos y ya no compramos cualquier cosa. Ahora miramos muy bien lo que compramos y si me voy a gastar cuatro perras quiero que estén bien gastadas y ya no es a ver el primer lenguaraf que viene y me vende no sé qué. Yo estoy percibiendo un sentido de una necesidad de coherencia y de sentido por parte de la gente muy interesante. La gente cada día es más crítica, sabe buscar, pregunta bien. Este tema de que antes todo lo que se fabricaba se vendía, eso ya ha muerto. O sea, yo veo la gente más cultivada, mucho más, hay de todo, ¿eh? Sí, sí, yo en todo esto creo muy importante es o saber vender tú o buscarte a alguien que te lo venda teniendo todos los valores que tú estás... ¿Lo acabas de clavar? ¿Cómo te llamas? Yo Chimo. Chimo, claro, tío. Si es que si tú tienes todo pero no tienes la capacidad de hacerlo ver pues alíate a alguien que no tenga, tío. Si es que ya está, no te comas la cabeza, Chimo. Si tú no eres te falta esa pata. Entonces, puedes tirarte toda una vida aprendiendo esa metodología de la venta. Pero el mejor paso que puedes dar es buscarte a un colega en el que te fíes y que él quiera y lo incorporas o una colega y la incorporas a tu estructura. Si tu producto merece la pena. Ese es el mejor ahorro de tiempo y coste que puedas hacer va a ser ese. Es importante. Yo veo mucha gente que se mete tal y cual y luego no... O sea, o tengo amigos o yo mismo he tenido la experiencia. Eso es. Es muy importante saber vender tu negocio, el producto, lo que sea. Eso es. Hay gente especializada para eso. Sí. Me gustaría analizar esos casos que dices y tal que no es el tiempo porque te darás cuenta de que no venden tanto. Esos que dicen que venden mucho. No venden tanto. Venden cosas. Pero a la hora de la verdad el que está generando vínculo y relación constante no es el que vende sino el que está construyendo desde aquí. Y si no pensad en los negocios de siempre. Pienso que cuando en una venta o en algo si tú estás convencido de lo que estás haciendo llega casi convencer al otro. Es así. Mira, la versión... Juanfra suele decir una frase que me encanta. Este modelo hace emerger de ti el mejor yo posible. Y cuando se te ve el mejor yo posible vendes. Tu mejor versión del yo vende. Porque no es un tema de qué bien lo haces o qué mal lo haces sino de coherencia y de percepción de ser coherente. Y algo coherente vende. Recordad a Kate Moss. Kate Moss fue coherente y vendió. La coherencia engancha. Dice, mira, genera confianza que es la pregunta que decíais antes. Otra cosa, ojo, no por ser coherente vendes. Por ser coherente y que exista una oportunidad en el mercado y que tu idea merezca la pena. Vamos a decir aquí que vendemos todo lo que haga falta. O sea, hace falta que tengas una idea que se relaciona con una oportunidad. Si tienes una idea y hay una oportunidad en el mercado, este es el mecanismo. Sin idea y sin oportunidad no hay nada. Yo estoy viajando a Perú todos los meses. Yo veo muchas oportunidades pero yo puedo estar allí y no tener ideas y digo, sí, oportunidades pero ¿qué ideas tengo yo? O al contrario, yo tengo muchísimas ideas pero ninguna es oportunidad real. El típico creativo. No, no, se me ocurren unas cosas y ella, pero ¿alguien lo valora? No, pues vale, pues sigue siendo creativo pero no son oportunidades reales. Oportunidad e idea son dos aspectos, dos polos. Los dos polos, yo pondría aquí oportunidad y aquí, perdón, aquí idea y aquí oportunidad. O aquí idea, perdón, y aquí oportunidad. puedes tener una identidad muy fantástica, tu archivo profundo y tu historia pero no a nadie le interesa tu producto. Bueno, pues entonces te puedes contar todo lo bien que quieras pero nadie lo va a comprar porque no satisface ninguna necesidad. Esto, esto a lo mejor es que lo he dado por sentado pero me parece obvio. ¿Vale? O sea, no hay negocio que no se sustente en satisfacer una demanda. Si no hay demanda que satisfacer no hay oportunidad real. Y si no hay idea que crear, idea que tengas, da igual las oportunidades que haya. Esta charla versa sobre la potencialidad de tu idea. Espero que entendáis que no hemos hablado de la oportunidad de mercado que esa sería otra charla. ¿Habéis oído hablar del mundo Lean? Lean más o menos. No mucho, ¿no? Bueno, pues hay una corriente vamos a llamarla de emprendimiento a nivel internacional que se llama Lean que es un método ágil de diseño de emprendimientos y que el 99,99 de las preguntas que te hace el proceso o el modelo es sobre el cliente, el cliente, el cliente, el cliente. pero no hay ni una pregunta de ¿y tú? No hay ni una. Ni una. Y todo es el cliente, el cliente, el cliente y la frase del cliente siempre lleva la razón. ¿La habéis oído alguna vez? Pues es como como la máxima. En este modelo el cliente no siempre lleva la razón. Algunas veces sí y algunas veces no. En este modelo tú tienes una palabra que decir porque tú tienes una intencionalidad. Una intencionalidad de negocio y de transformación. en un mundo muy de cliente, 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 la única intencionalidad es vender. Vender, 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 vender. ¿Pero de verdad queremos solo vender? ¿O también queremos ser lo que somos? Pues están muchas horas del día con el negocio entonces lo que hay que hacer es disfrutar. Eso es. Pues mira, los alemanes lamentablemente me jode pero esto lo han entendido. Y construyen empresas desde lo que son. Y tú te vas a Múnich o te vas a Berlín y te paseas por los parques empresariales y ves empresas de gente orgullosa de lo que hace. Y si hacen ventanas son ventanas y si hacen cucharas son cucharas y si hacen coches en coches y están los tíos allí metidos se les ve y dices se creen la película y luego cuando lo venden venden la mejor tuerca del mundo. Claro, pero es que tienen una especie de pasión por la tuerca que dices pero esta gente está chalada. Pero es que son tuercas de cuarta generación. O sea que llevan la tuerca en la vena. O sea que no es casualidad. Por eso hay que construir desde ahí. No digo que tengamos que repetir a los alemanes que ya va ahí por Dios que no. Hay que ser de aquí. De Villena. Hay que ser de donde se es haciendo emerger de adentro a afuera con preguntas internas sin eludir la pregunta del cliente y del usuario final. Hay que satisfacer una demanda. Claro. Claro. obvio, pero es que eso ya no lo han dicho cien veces. Ya nos han dicho cien veces que el cliente se tiene la razón, nos han dicho cien veces que el cliente ha tenido una necesidad, nos han dicho cien veces. Eso ya no lo han dicho. Vamos, espero que lo hayan dicho. Si no lo han dicho, ¿lo han dicho? No lo han dicho, se lo han metido aquí. Está grabado y tatuado a fuego. Tristemente. Cuando sabemos que es mentira, que es el cliente y lo que yo quiero. Lo que yo deseo, porque le voy a dedicar mucho tiempo de mi vida. Muchos recursos, muchas hipotecas, muchas horas, muchos desvelos. Entonces, que sea lo que yo quiero y lo que yo deseo y lo que yo sueño y lo que yo tengo. Claro. Ahora, a un empresario de este pelo quiere comprarle a la compañía. Le vas a comprar rubida, ignorante. Tendrás que poner pasta de verdad en la mesa. O sea, es que es otra forma de construir. Cuando construimos de adentro a afuera, si no vi al cliente incluyéndolo, es brutal. El tipo de emprendimiento que generamos es consolidado y el lenguaje y el discurso que cuentas es creíble, genera confianza, que es como hemos empezado la charla. Cuando alguien lo que dice y lo que es coincide, te genera afinidad y a lo mejor hoy no te compro porque no tengo necesidad, pero ya me voy a acordar, no se ha pasado nunca lo de decir ah, este sitio me encanta, voy a anotármelo porque alguna vez creo que lo voy a usar. ¿No os ha pasado? Pues ir y observar el garito, seguramente coincida que lo que es de fondo y el mensaje que lanza primero es coincidente y segundo os ha identificado y efectivamente ese día no comprasteis pero a los dos años ¡pum! comprasteis o al año ¡pum! comprasteis bien vamos a hacer un ejercicio otro ¿no? porque os veo ahí medio muertecinos hoja de papel se me escapan dos hoja de papel voy a dar cinco minutitos cuatro tal vez para que imaginaos que estáis solos debajo de un árbol arbolito con un solecito así lamiendos la orejita súper a gusto y tenéis que escribir en la hojita de papel alguna experiencia de vuestro archivo profundo que esté influyendo en vuestro negocio o que creéis que va a influir en vuestro negocio futuro ¡oh! y los que no tengáis negocio futuro ¿hay algunos que no tenéis negocio futuro? no tenéis ni idea de negocio bueno pues ¿eh? si tienes dinero yo les doy una si tienes dinero yo te doy un negocio futuro vale eso es y si no tiene que ver con el negocio que tiene que ver con vuestro futuro profesional ¿vale? con lo que querría ser de mayor ¿sí? o sea todo el mundo escribe en el papelito un acontecimiento en su archivo profundo que esté condicionando su querer ser mayor o su querer ser empresarial o su idea de negocio o la que tiene actualmente ¿me entendéis? ¿sí? venga doy cuatro minutos ¿me entendéis? espera sí que está influyendo por ejemplo en mi caso yo soy diseñador de profesión para mí fue muy 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 importante una profesora que tuve en segundo de BUP yo soy de los de BUP y es que recuerdo un momento estábamos en clase de diseño había clase de diseño en esa época y llega la profesora África Malo de Molina ¿sí? para que veáis como impactó y estábamos todos en clase de diseño ¡oh! papelotes pum pum y de repente dice la mujer nos hizo un proyecto hacer un diseño de una mueble y no sé qué yo estaba metido en mi diseño como todos y llega y dice porque vosotros los diseñadores del mañana y me llegó aquí como como a esta altura al corazón y sentía que decía porque tú Alejandro diseñador del mañana y toda la clase ¡oh! era un follo en la clase horroroso y me lo dijo a mí yo recuerdo aquel momento como si era la primera vez que alguien me dijo lo que iba a ser de mayor y a mí siempre me había gustado dibujar pero no dibujaba muy bien siempre me había gustado maquinar pero no lo hacía desde ese día dibujé como Los Ángeles me interesó todo del diseño y desde ese día supe que iba a ser diseñador porque una mujer me dijo tú Alejandro diseñador del futuro se lo dijo a toda la clase no penséis que me lo dijo se lo dijo a los 40 salvajes que estamos allí pero yo sentí que fue una llamada personal un nombramiento personal pues yo recuerdo aquello que digo ostras Pedrín y yo siempre he vuelto a ese momento para reconocer cuál es el origen de mi interés por mi profesión yo os he contado mi experiencia y ahora cada uno diga lo que quiera alguien no entiende lo que hay que hacer a que se entiende una relación familiar un vínculo un momento un viaje un journey lo que queráis ¿vale? cuatro minutos tic tac empiezan son y siete ahí once acabamos y calladitas todas vale pues ahora tenemos tenemos ya más o menos nuestra historia escrita bien pues nos juntamos de cinco en cinco en función de las cinco personas que tengo alrededor ¿vale? y escuchadme 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 nos vamos a juntar con las cinco personitas nos apretamos un poco cambiamos la silla de sitio y compartimos con el otro mi pequeña historia ¿vale? sabiendo que callaros sabiendo que lo que me va a contar el otro es muy importante de hecho si alguno no lo quiere compartir que no lo haga lo guay y lo fenomenal es hacerlo pero sabiendo que lo que me va a contar el otro es importante para él y para su su emprendimiento o sea con mucho respeto ¿sí? entonces de cinco en cinco nos juntamos y empezamos a comentarlo lo vamos contando y Juanfra y yo nos vamos pasando por los grupos venga de cinco en cinco cinco aquí venga sí venidos para acá venga cinco por aquí cinco o seis vamos da igual venga mover las sillas sin problema venga aquí un grupito fenomenal este grupito eso es este grupito fenomenal muy bien cinco muy bien ¿cómo estáis? uno, dos, tres bien chicos escuchadme 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 un segundito ¿cómo vais con la historia? ¿ha compartido todo el mundo? sí ya estamos de rollo disfrutón a este momento a este momento he de deciros que le falta una cosa y le falta un cafetito algunos sería un cafetito y otros un gin tonic ¿vale? esto hay que hacerlo más veces con un café y con un gin tonic de hecho la recomendación saludable es hacerlo mínimo una vez al mes te tienes que juntar con tus amigos con tus socios hablar de lo profundo e intentar ponerle nombre a lo profundo ahora os doy otros cinco minutos tal y como estáis para que le pongáis un nombre a vuestro archivo profundo ahora no es de cuchicuchi de hablar ahora es de yo conmigo mismo como estoy y digo ¿qué valor encierra mi historia? voy a poner un ejemplo ¿me permites que la ponga? ¿tu ejemplo? ¿Juan? Juan lo voy a poner como lo has contado vale voy a poneros el ejemplo de Juan Juan ha dicho yo trabajo desde los 12 años soy el mayor de una familia muy grande y siempre he sido el mayor y me he tenido que hacer responsable de esa realidad yo no tengo formación universitaria y siempre me está buscando la vida y he tenido que desarrollar un ojo clínico para las oportunidades en mi vida he comprado y vendido un montón de cosas he abierto y cerrado negocios hasta los de desde 100 los de todo a 100 pero desde 100 y en el sector de la liberación del mercado de los chinos le di un pase justo un minuto antes y ahora está buscando otras oportunidades y dices pero que negocio es el de Juan ¿no? archivo profundo un chaval de 12 años que se tiene que buscar la vida para tirar de una realidad compleja eso configura o no configura eso configura que además tiene la habilidad y el don de detectar la oportunidad ya lo tienes o sea mi contexto es de búscate la vida chaval pero todo para adelante a esa historia ponle un valor y yo el valor que le diría a Juan es un experto detector de oportunidades Juan es un experto detector de oportunidades podría decir un oportunista pero me parece negativo y no me importa que sea una frase larga incluso lo podría poner hasta más poético ponle que tú quieras pero a esa estructura a esa historia hay que sacarle un valor porque eso es lo que va aquí Juan tiene toda esa historia pero uno de sus valores es que este tío está preparado para detectar la oportunidad y da igual el sector y da igual el sexo y el género y el número porque él tiene que tirar de una realidad muy compleja ¿me seguís? no estoy juzgando estoy analizando realidad compleja pim pam pim pam pim pam tengo tirar para adelante ¿qué desarrollo? una habilidad un don un valor ¿cuál es ese? le pongo el nombre todo el mundo tiene una historia y ahora quiero que le pongáis un nombre a vuestra historia en clave de valor de hecho yo le preguntaría a Juan oye Juan ¿qué pasa si te quito? ah amigo mío te hago polvo pero ¿cuánto? pues un montón porque entonces me dejaría prácticamente sin nada ¿lo veis? si yo le quito a Juan esa habilidad ese don ese valor no sería Juan es más no podría cumplir el rol que le ha tocado en la vida que jodido eso es cierto de eso estamos hablando esto son grandes ligas cinco minutos para que os concentréis en poner una pequeña frase de tres palabras cuatro palabras que definan esa historia ojo puede ser aspiracional no solo tiene que ser asentado el de Juan es asentado pero puede ser como un sueño un anhelo un deseo calladitos cinco minutos y tú escríbelo también con tus palabras chicos a ver vamos cerrando ya tenemos cada uno nuestra frase ¿de acuerdo? miradme y ahora vamos a cada uno va a decir su su tenemos post-it ahí ¿podemos pasar un post-it a cada uno? vamos a poner nuestra frase palabra nuestro valor en un post-it y cada uno lo va a coger se va a levantar va a venir aquí lo va a pegar y lo va a decir tocotó tocotó aquí abajo a ver quieto quieto la necesidad conseguirlo creértelo ¿ese es el valor? sí porque eso es lo que realmente a mí me ha impulsado a conseguirlo chicos empezamos a compartir eh Juan ¿cuál es tu post-it? el mío es que a veces para mí la necesidad es lo que realmente me ha ayudado a conseguirlo y a creérmelo vale la necesidad es lo que me ha ayudado a conseguirlo y a creérmelo gracias Juan otro ganas de cambiar algo que siempre ha sido muy recto ganas de cambiar algo que siempre ha sido muy recto más abajo aquí oportunista de deseos son tantas cosas las que pienso que no sé definirme todavía por alguna manera oportunista de deseos parece el nombre de una peli me encanta más dadme más ¿tienes que decirlo? ¿ah sí? sí curiosidad por aprender transmitir el conocimiento curiosidad por aprender transmitir el conocimiento estos dan ganas de reinventarlos ¿no? curiosidad por aprender curiosidad por aprender ¿cómo lo podríamos decir que fuera tuyo tuyo? un aprendedor curioso un curioso aprendedor esto podría ser un micropoema está precioso así pero para que fuera tuyo tendrías que reescribirlo con lo que se ve que tienes con un poquito de intención curiosidad por aprender transmitir el conocimiento yo estoy seguro que coges transmitir el conocimiento y lo dices con palabras tuyas tuyas y lo escribes tuyo tuyo más decisión de empezar de nuevo decisión de empezar de nuevo ¿sabéis cómo se llama? ¿cómo es el valor? el valor de empezar de nuevo ¿sabéis cómo se llama? tiene una palabra se llama resiliencia 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 la potencia para empezar siempre de nuevo es la potencia de una persona resiliente muy bien más tenéis que pasar todos o sea que abajo ¿sabéis lo que significa? topalante topalantismo muy bien una persona topalantista eso es más esto tiene que ser una ebullición abajo ¿dale? adaptación trabajo y conocimiento adaptación me quedaría con adaptación tendrías que buscar tu forma de decir adaptación yo creo que que de cuál sería al momento de actuar y ahí aprendiendo si te quito la adaptación no sé no sé qué sería de mí fenomenal más vázate los dos uno y otro vale empatía y sinceridad ajá siempre puedo ponerme en la persona y saber qué es lo que realmente quiere y poder vender lo que la persona me está pidiendo a través de muchas preguntas y sobre todo escucharle joder es que me gusta más lo que cuenta que lo que escribe es que no es una palabra solo has puesto dos y puedes haber puesto tres pero esto es muy importante os acordáis cuando hablamos antes del tema de la amistad que no es lo mismo la amistad en la época en la que vives pues no son las palabras que los contenidos que les damos me gusta más lo segundo cuando has dicho me pongo en la piel me pongo en el lugar del otro eso es sobre todo eso me gusta mucho escuchar porque a mí mi padre me dijo una frase que siempre se me se me ha quedado que es que Dios nos dio dos orejas en vez de una boca por lo tanto si tenemos dos orejas porque es más importante escuchar que hablar a mí se me ha vuelto la piel de gallina o no un aplauso porque esto ha sido grande mi padre me dijo y no es que mi padre me dijera sino y yo acogí y de tal manera acogí que hoy siento que un atributo mío es de ser gran escuchador tela marinera y el emprendimiento que lancé este caballero que te llamas Javi será de escuchar no sé qué hostias va a hacer y un vendedor lo mínimo que tiene que hacer es escuchar fenomenal gracias Javi vale independencia creatividad y disfrutar de vivir trabajando muy bien fenomenal L debajo reinventarse cada día para seguir he puesto siendo pero creo mejor que es lo necesario es existiendo reinventarse cada día para seguir existiendo muy bien debajo demostrar que desde la nada puedes conseguirlo todo desde la nada puedes conseguirlo todo ostras alguien que está hecha de esa pasta yo la quiero como socia si esa pasta es veraz yo la quiero para mí muy bien dale pero mira me quedo con apasionada lo que hago es porque me apasiona fenomenal más más abajo eso es yo he puesto fontanero emocional con confianza con confidencialidad y unas veces se gana y otras se aprende este es el lema que tengo fontanero emocional eres fontanero no hostia pero es que es mejor eres mejor fontanero emocional nosotros siempre ponemos el ejemplo si tienes alguien si tienes una pérdida de agua en una casa llamas a un fontanero y si lloras mucho porque estás dolido llamas a un fontanero emocional muy bien esto es esto es podía haber dicho sociólogo pero dicho fontanero emocional si yo le digo no mira sociología no no te quito la tu habilidad de fontanero emocional le jodió muy bien gracias muy bien más dadme más eso es se prepara otro ahí he visto poca eh que apuesto no he dejado que nadie me hiciera denunciar a mis sueños y a mis objetivos muy bien fenomenal más está difícil sí, sí pues dejad un pasillito chicas dejad un pasillito por ahí dale acá abajo yo soy contadora de historia que guapada contadora pues es que es que lo que soy oye ¿cómo te llamas? Mariví Mariví ¿te imaginas por un segundo que no puedes contar historias? no sería Mariví no sería Mariví luego ha pasado la prueba del algodón eso es un valor la contadora de historias es más que un valor diría yo casi es una misión más venga se prepara otro por ahí abajo ayuda cooperación animal social animal social toma ya no sé qué es pero me encanta me encanta porque es una decisión propia me considero es un animal político ella es un animal social brutal más dale dale cuéntanos respetuoso con el inicio respetuoso con el inicio desarrollo un pelín me encanta no sé fue con los valores que me pudo transmitir mi abuelo era relacionado con mi abuelo por supuesto el inicio fenomenal brutal respetuoso con el inicio ¿eh? ¿sabéis cómo se llama eso? fidelidad me encanta pero no es lo mismo decir fidelidad que respetuoso con el inicio grande bien dale yo se me han dicho que lo que me proponga hacerlo entonces para mí comprobéis es una cosa muy importante en la empresa y en todo lo que hace lo que me proponga hacerlo compromiso muy bien fenomenal al hilo de lo que ha puesto él ajá creer es poder así es si tú te lo crees eres capaz y es coherente y es alcanzable pues lo logras pero hay que estar convencido de que se puede lograr cosas alcanzables lo que ha dicho él esta es una frase que a mí me encanta y me ha dado mucho mucha fuerza en mi carrera profesional y si te lo quito ¿qué pasa? si me quitas el creer pues ya no soy me has quitado mi poder claro y por mi fuerza muy bien he salido de los años 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 más he puesto destacar y potenciar lo mejor de sí mismo gracias ¿alguien más? sí fenomenal se prepara otro por ahí chicas yo estoy aquí por las circunstancias no sabía de que iba a la reunión me está gustando mucho yo no tengo madera de empresaria fenomenal pero soy la empleada ideal y no estarás buscando curro pues ya lo habéis pillado yo transmito seguridad estabilidad transmito valores soy muy sincera y muy gracias toma ya un aplauso ¿no? que grande escuchar escucharla hasta última lo que veis es lo que hay muy bien gracias lo que veis es lo que hay yo te compro ya te llevo para Madrid venga ¿qué pasa aquí? no digas dos veces igual te llevas más de una gacho en la leche si es que en este pueblo hay mucho ganado a ver dale coherencia en los diferentes aspectos de la vida tiene que ver mucho con lo que me han educado en casa la educación y el respeto con ello vas a cualquier sitio con ello vas a cualquier sitio fenomenal más venga Alejandro otro más por aquí chicas he puesto ecologista emocional para ayudar bastante el grupo porque toco las dos partes mi trabajo tiene que ver con el tema emocional trabajo con personas con enfermedad y ecologista porque es la otra parte y ha sido mi pasión Alejandro si te quito el ecologismo y lo emocional ¿qué pasa contigo? me ha dejado muy pobre muy pobre muy pobre entonces lo has hecho bien muchas gracias ¿alguien más quiere compartir? ¿sí? Juanjo Juanjo no me dejes a mí a media no, no, no lleva razón tu colega de grupo a ver Amparo transmisora de vivencias ilusionantes a ver dilo alto transmisora de vivencias ilusionantes toma ya transmisora de vivencias ilusionantes gracias no sé qué es que si lo sé dale yo quiero primero trabajar lo justo pero parece que queda un poco feo no queda nada feo y por experiencia me gustaría trabajar y disfrutar con mi trabajo porque realmente trabajar 8 o 9 horas diarias y no disfrutar pues es un castigo bastante grande me quedo con trabajar lo justo o sea y es un valor asentado o aspiracional pues aspiracional de momento ¿lo pilláis? yo lo que querría es trabajar lo justo no ser un work alcoholic ¿eh? un alcohólico del curro que estás ahí enganchado y enganchado y enganchado yo lo que querría es poder cuidar de mis hijos poder cuidar de mi mujer poder pasear vivir tranquilo tener un curro digno trabajar lo justo aspiracional no lo ha conseguido todavía a mí me encanta yo lo que querría bueno todo el mundo todo el mundo me lo ha puesto es la diferencia y seguramente él está trabajando para ello y a lo mejor otros no es la diferencia efectivamente muy bien pero genial gracias más hola empatizar para llegar a motivar transmitir y comunicar toma ya empatizar para llegar a comunicar transmitir para llegar a motivar a motivar oh primero motivar luego transmitir luego comunicar fenomenal todo el viaje muchas gracias por ahí alguna más vale un aplausote para todas y para todos pues fijaros hemos puesto en la zona de archivo profundo porque todavía no está madurado en valor o sea esto tendríamos que luego ya pegar una segunda vuelta cada uno y ya elevarlo a valor ¿de acuerdo? pero aquí casi hay valores yo diría muchos pero lo hemos puesto en la curva bajo porque además aquí no cabe todos vosotros vais a emprender desde lo que sois y vuestros usuarios y vuestros clientes cuando hagáis un servicio os van a apelar ese valor si tú cuando lances tu emprendimiento y digas que eres habilidosa en comunicar en motivar tacatacata no escuchar para motivar para ¿cómo era? empatizar para motivar empatizar para motivar transmitir y comunicar si esa iba a decir triada no triada esas cuatro conceptos se rompen o no son fluidos o tu cliente no los ve o tu gente no los ve que los manejes fácil no vas a enganchar y te lo va a preguntar oye ¿cómo te llamas? Ana María ¿y dónde está? eso que me prometías te dirán ellos te dirán ¿dónde está eso que decías? está aquí y dice ah vale ya Ana María no está si está no lo vemos que estoy haciendo mal si me conocen lo verán eso es ¿de acuerdo? esto es por lo que os van a buscar este junto con dos tres más importante no te configura solo un valor ¿vale? o una micro historia yo diría que para construir vuestro proyecto tenéis que hacer tres más tres tres asentados y tres aspiracionales ¿vale? con esos tres más tres sois capaces de contar una historia preciosa sois capaces de contar vuestra historia de marca lo llamamos storytelling la historia contada ¿vale? vais a tener una conferencia una charla de storytelling la storytelling se sustentan valores ¿vale? y los valores se sustentan en acontecimientos y el saber narrar y contar eso es la clave para conectar con vuestra audiencia pero no hay conexión si no hay identidad puede que generéis emoción pero a lo mejor es solamente una emoción pulsional se trata de emocionar en el corazón y solo se emociona en el corazón cuando hay veracidad cuando es verdad nuestra hipótesis es que con esta metodología la del árbol estratégico que la tenéis tenéis un link por ahí que ahora os doy donde os podéis descargar y si no tú se lo mandas todo ¿vale? vais a ver siguiendo las instrucciones del arbolito que es un plano vais a poder rellenar las cositas y ahí están las definiciones de todo lo que hemos hablado no me he metido en la parte interior del árbol porque no hay mucho tiempo pero dentro es el negocio en sí mismo ¿vale? que cada cual lo manejará como pueda pero en la parte periférica es justo todo lo que hemos hablado archivo profundo valores visión utópica y público nosotros estamos convencidos de que si vosotras y vosotros sois capaces de preguntaros hacia adentro y preguntaros hacia afuera preguntaros hacia adentro es vuestra idea con sentido y hacia afuera es la necesidad del cliente tenéis una oportunidad de montar un negocio y además he de deciros y ya estamos acabando vamos a acabar muy bien de hora que que el mundo no está para para hacer muchas tonterías el mundo está para hacer cosas que merezcan la pena por lo tanto me preguntaría muy a fondo me preguntaría con Honduras yo creo que nuestra economía nuestra sociedad nuestro pueblo merece la pena que hagamos empresas que que vayan a durar y que vayan a querer sostenerse nuestra experiencia y mi experiencia además que viajo bastante es que el mundo es un drama es un drama y y vosotros como emprendedores podéis contribuir con un verso podéis contribuir con un con algo que merezca la pena yo os animo a que os animéis a construir algo que merezca la pena y las preguntas básicas están hechas solo hay que contestárselas con Honduras y ponerse a funcionar y ya está y muchas gracias muchas gracias gracias